Hola, soy Reynz, aquí estoy con F1 Manager 2022 para hacer un vídeo de cómo hacer la gestión en los entrenamientos libres, tanto de animáticos como de unidad de potencia y cómo intentar conseguir los mejores reglajes. Así que nada, vamos a hacerlo, lo voy a hacer con la partida que estoy grabando la serie con McLaren, en los dos libres del Gran Premio de Holanda, aquí tendremos un viernes en seco, el sábado lloverá, no sé si en los libres se va a llover, vamos a separar a Quali, y algo de lluvia en la carrera que estamos gestionando bastante mal. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es un poco la gestión de esa unidad de potencia, en cuanto a las piezas. Nos interesa gastar siempre en los libres las unidades, que tengan más gasto porque realmente no nos interesa hacer tiempo, hay que buscar reglajes simplemente. Así que ponemos, en este caso, con Riquiard, la verdad es que lo que tenemos es una que ya está al borde de que rompa, y todo si rompe en mitad de un entreno, perdemos todo el entreno porque no da tiempo a cambiarlo. Una absolutamente rota, y vamos a poner un listar, que está en 96 y está prácticamente igual que esta, así que bueno, simplemente cambiamos, cambiaríamos también el RS, tenemos uno que ya está más gastado, y la caja de cambio de seguridad. Vale, eso por un lado. Compuestos. Respecto a los compuestos, hay que tener en cuenta que siempre se devuelven dos compuestos. Dos compuestos de seco. O sea, si hubiera uno entre uno en agua, aunque usáramos uno en agua, siempre se devuelverían de seco. Y siempre se devuelven primero los usados. Es decir, lo que tenemos que hacer es usar dos juegos dinamáticos, para que esos dos juegos dinamáticos sean los que se devuelven. Porque si, por ejemplo, solo usamos uno, se devuelverían dos. Y siempre que se devuelve uno que no hayamos usado, va a ser un blando. Lo importante también es, entonces, lo que interesa en los tres libres es hacer un medio blando, un medio blando y un duro blando. Y eso serían los 6 que se devolverían. Nos quedarían 4 para la QALY, más uno que se desbloquea si llegamos a la Q3, o se desbloquea en carrera, luego estos dos para carrera igual que esté. Intermedio. Si usamos intermedio porque hubiera agua, este nunca se va a devolver. Imagínate, si hacemos un intermedio y un blando, se devolverían dos blandos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso vamos a ir poniendo un duro. Ponemos 20 vueltas para que le dé tiempo a tener un feedback, hay veces que con 15 no. En opciones de conducción ponemos el ritmo bajo para evitar el desgaste. Desgaste y temperatura del motor. Bueno, estamos en el desgaste del motor. No estoy seguro si estos, otros dos, es decir, si pusiéramos R se encarga, se desgasta menos, no dice nada. Y si usamos menos gasto de combustible, que las marchas, la caja de cambio se desgasta menos, no dice nada. Podría ser. Esto sí lo sabemos. Esto sí lo sabemos, así que, evitamos desgaste del motor. Y luego, lo importante, ¿no? La configuración del coche. Lo primero que tenemos que buscar es el impacto en resta que se va a conseguir con el alerón trasero, que este va a tener un impacto muy grande en todo. Vemos que cada vez que lo tocamos tiene mucho impacto en resta y además nos toca el resto de cosas. Por tanto, es importante. Normalmente, dependiendo del circuito, hay circuitos que se sabe que son más lentos o más rápidos, pues si son más lentos, más hacia la izquierda, son más rápidos o más hacia la derecha, aunque en principio hay que irlo a buscar. Tengo dudas, ¿no? Por el paso por curva, de si en este caso va a ser más de rápido o más de lento. Vamos a hacerlo así, porque lo veo un poco más justo. Y luego, el otro punto también importante es la distribución antivuelco, que es otro que tiene mucho impacto también en otros. Entonces, son los primeros que quiera buscar, sobre todo este. Y con eso ya nosotros ya se los ajustan. Vamos a hacer esto mismamente. Y bueno, por tocar un poco, metemos esto aquí. Esto ya tiene menos impacto. Este luego va a ser muy bueno, porque este solo tiene prácticamente impacto en la estabilidad de frenado y paso por curva. Así que hacemos algo así. Y ya tendríamos el primero, y hacemos prácticamente lo mismo. En esta ocasión le ponemos un medio. Y las piezas, pues igual. Las piezas antes. En este caso, ponemos... Este tiene piezas... No, no hemos... No hemos... Usado nuevas piezas. Esta puede ser un problema. Está en 37, pero... Bueno, todavía nos da para... No se va a romper. Y esta está en 29. Esta está más justa. Unos libres y nos aguanta. Conferración del coche. Pues más o menos lo mismo. Aquí ya vemos... Aquí ya vamos a atender más hacia... Hacia esta zona. Así que esto sería bueno. Esto yo lo pondría un poco para acá. Y bueno, esto tocamos aquí un poco. Ya está. Y ahora vamos viendo lo que nos van diciendo los pilotos. Bueno, pues... Lo tendríamos. Vamos al primer entrero. Nos aseguramos... De... Bueno... Que no hay agua. Este entreno... Va a ir totalmente en seco. Y nada. Lo sacamos a la pista. Lo sacamos a la pista. Y ya es esperar... A que tengan ese... Que tengan el feedback de... De esta configuración. Nos llegan. Y luego... Entrar. Tocar reglajes. Y que vuelvan a salir. Unos tiempos no van a ser buenos. No, porque obviamente... No estamos apretando nada. Con el neumático. Pero es que no nos interesa. Ahora el tiempo. Luego, si en el último entreno ya tenemos... Reglajes. Podemos hacer un intento... En un plano. Con pocas vueltas. Con la gasolina. Y apretando un poco más. Para ver dónde podemos estar en la pardilla. Pues sí. Eso también... Siempre es importante. Bueno, estamos cerca de tener ya un feedback. Y a ver qué nos dicen los pilotos. Una configuración buena. No es muy buena. Pero bueno, ya tenemos un punto de partida. Lo metemos en boxes. Y vemos un poco que tenemos. No está mal. Lo bueno es que ya tenemos genial el parte del grado trasero. Este también está bastante bien. Lo bueno es que esta, aunque se nos desconfigure con la cobre envergencia, la vamos a poder corregir. Nos tenemos que centrar en el sobreviraje. Paso, corvo y tracción. Que vamos a usar la distribución anti-huelco. Y nos la jugamos hacia un lado. Esto como vemos tiene mucho impacto en la tracción. Es que es el siguiente que hay que buscar. Realmente. Pues vamos a meter más tracción. Vamos a hacer esto. Esto. No tengo muy clara hacia dónde tirar. Esto lo que es cierto es que esto nos va cambiando de lado. Necesitamos cambiarlos a ambos. Vamos a usar esto para corregir. Mucha diferencia aquí. Aquí no tanta. Pero bueno, vamos a ir viendo. Ahora lo que hacemos es poner un blando. Ya devolveríamos este. Ahora devolveremos este. Y misma configuración de 20 vueltas. Y este igual. Tiene un blando. Muy parecido, ¿no? De hecho, muy parecido. Pero no hemos conseguido un alerón trasero. El tema de rectas. Ha quedado en buena. Hay que seguir buscándolo. Pondría ahí. Y también la tracción. Tengo dudas. Vamos a dejar esto así. Hacemos un blando. Esto tarda bastante. Entonces ya nos va a quedar simplemente la opción de volver a salir una vez. Y que nos vuelvan a dar feedback. Pero también hay que estar atentos al conocimiento de la pista. Y si vamos poniendo piezas nuevas. Cómo se van adaptando a él. Es cuestión de tiempo. Y nada, nos volvemos a sacar. Vamos a entrar con un blando. Debe mejorar algunos tiempos. Aunque, bueno. Lleva la carga de combustible. Tenemos un derrape. Mejor Requeado, ¿eh? Porque Requeado va a tener mejor configuración ahora. Con Norris yo creo que no hemos atinado. También Norris tiene... Peores piezas, hombre. Unidad de potencia. Que ahora parece ya Norris que va. Mejorando una vez que va haciendo... Va haciendo... El depósito. Y esperar ZEPAC y los pilotos. Parece un derrape. Bueno, ya tenemos prácticamente 15 minutos. Y para que llegue el feedback, entran en boxes. Es bueno, ¿no? No hemos mejorado mucho. De hecho, el paso por curva ha empeorado. Y no hemos conseguido... Pero bueno, ya vamos teniendo muchos más... Más límites. Esto no había quedado mal. Lo tenemos aquí. Hay que meterlo. Paso por curva. Vamos a ver cómo lo cambiamos. Con el ángulo de caída del neumático. Voy a volverlo a poner un poco ahí. Aquí la mejor era esta. En tracción. Y esta dan buena. Vamos a ver si aquí nos encaja. Vamos a acercar allá. Genial. Que esto nos va a trastocar aquí. El tema del sobreviraje. Que yo creo que lo hemos pasado de mala. Venga, vamos con esto. Bueno, ahora simplemente... Confirmamos. No vamos a salir nada. A tiempo. No merece la pena ya. Y aquí... Damos pifo. Damos pifo. Ahí. Porque ahora tiene peor sensación. Es que esto lo hemos roto. Esto tiene que ir ahí. Y la tracción... Tiene que ir aquí. Bueno, vamos a ver por qué. Esto hay que ajustarlo del paso por curva. Hay que ajustarlo. Ahí está bastante bien. Esto vamos a ver si podemos un poco más. Y esto... Vamos a ponerlo ahí. Y nada, ponemos un marcar. Bueno, simplemente cambiamos esto. Quedan siete minutos. Este podría salir. Creo que no podía salir, pero bueno. Nos daría un poquito de... Después que al final... Después que al final... No, a Norrin ni le daba tiempo. Vale, acaba este primer libre. Vamos a conseguir unos reglajes del cien por cien. Pero normalmente siempre he llegado a noventa, noventa y algo. Bueno, los tiempos han sido malos. Pero eso no nos importa. Bueno, vamos al... Los libres dos. Más de lo mismo. Aunque como ya tenemos la configuración... Y simplemente el neumático. Ahora a este le ponemos un medio. Vamos a poner aquí... Veinte vueltas. Para asegurar que hay feedback. Y bajamos esto. Las piezas ya están equipadas. Las que teníamos. Hay que tener en cuenta que esta caja de cambio está muy al límite. Si tuviéramos que cambiarla antes de... Del entreno. A esta le ponemos el duro. Y esto es algo. Ah, una pista. Una pista. Buscando feedback. Ahora veremos en los tres si cae agua, que ahí nos puede complicar un poco el tema del climático. Sobre todo si necesitamos hacer esta estandar larga para el feedback. Lo suelo sería cerrar ya en este 2 y eso, pero bueno a veces no es así, ya está. Tercer entreno no se tiene unos reglajes, parece que alguien se ha salido. Como regla último, si empiezas o hay tema de reglaje que no va bien. Ya vamos. Y vamos a ver qué configuración hay. Bueno, aún así en recta no lo hemos conseguido, está sorprendiendo bastante. Voy a tocar eso. Esto también habría que intentar moverlo. Esto lo dejaríamos. Esto está aquí. Y la atracción la podríamos perder un poco. Vamos a ver. Vamos a meter ahora otro blando. Como vemos estos dos los se han devuelto. Vamos a meter esto. Y ahora se volverá este y este que lo hemos usado. Está muy buena la del izquierdo. O sea que ya lo vamos encontrando. Ya vamos ando con la tecla. Vale, genial, genial, genial y buena. Bueno, genial, óptimo. Todavía se puede mejorar todo. Genial podría valernos. Pero bueno, si cambiamos algo y conseguimos un poco más, pues bienvenido sea. No sé si tanto. Vamos a dejar eso, venga. Y metiamos el neumático blando. Parece que alguien se ha salido. Pistanorris. Vamos a sacar este con sus piezas de unidad de potencia al 20% yo creo que todavía funciona. No recuerdo exactamente cuál era ya. Esto también se podría hacer en temperaturas. En el tarpillano se conducir por aire limpio. Podría mejorar la vida de... Esto no estoy seguro. Bueno, vamos a ponerlo. A no luchar con el compañero. ¿Ven a ver atrás, no? Esto no. No, esto es aquí. ¿Qué es lo que se convierte? Just be right full of curds. ¿Entendido? Obviamente están las piezas ya. Ahí. Muy tocaditas. Muy tocaditas. Igual. Y esperamos a este nuevo feedback. Habido un choque. Suena haber muchos accidentes. ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo se convirtió? Bueno, 87 no es tan buena como podría ser, de hecho no tenemos nada óptimo y se nos han quedado buenas. Vamos con el Tibuelco, vamos a situar esto aquí, y esto habría que intentar meter un poquito, ahí, que esto nos quita, bueno, queda, este minuto sí sería bueno salir, vamos, lo ponemos otra vez duro, a ver si nos da tiempo a salir, que ya en el, ya andamos, ah, justo, sentamos, a atinar, con la operación, bueno, lo tenemos, lo hemos perdido, está costado, bueno, lo hemos perdido en otros grandes premios, en fin, los hemos dado un pasito atrás, no solo no hemos conseguido el tema del sobreviraje, sino que hemos perdido el paso por curva, bueno, el paso por curva lo vamos a conseguir con esto, casi nos alejado un poco, esto ya no sé si meterlo, Es que está costando bastante, no lo muevo, sino este, y lo que nos dé tiempo salimos, no sé si le dará tiempo a Requierdo, que todo el, el punto que tengamos de conocimiento, es uno, pues nos lo quita desde los últimos entrenos, que encima si llueve van a ser más complicados, si le ponen uno, este no le va a dar tiempo, si está en uno, Norris, La sesión se ha terminado, Bueno, pues acaba la sesión, el tiempo seguimos bastante mal, con Norris, con las piezas muy tocadas, y bueno, vamos al último entreno, y aquí donde tendremos, el agua como acompañante, bueno, de momento vamos a hacer igual, metemos un medio, si no hay piezas aquí no hay problema, con generación de coche esperando a ver cómo va, y vamos a poner 20 vueltas, aunque bueno, probablemente nos haría falta menos, porque ya llevamos alguna vuelta dada. piezas, 25, yo creo que sí nos da, que esta llegó, bueno mira, cuanto baja de 20 realmente ya, ojo, no sé yo si esta, esta quita la, esta, podemos tener algún problema, vamos a poner esta, y estrenaremos para la carrera, esto ponemos también 18, y ponemos un medio también, y ahora hay que estar atentos, porque hay que mirar el tema del agua, no, pues el agua va a venir en, en los libres, así que no hay, mucho que, así que nada, a pista, los únicos que ruedan, el resto está guardando, piezas que ya tienen buenos rebajes, bueno, a ver si ahora ya, conseguimos un reglaje, en torno al 90 o 90 y pico, me gustó raro, por el 90 a esta altura ya, solía tener algún coche ya, a ver si se pone que va a entrar en Facebook, anda, mucho cuidado, así que vamos a ver ahora como, nos queda, 96 esta ya, esta ya la dejamos, tres óptimas, nosotros podríamos intentarlo, pero nada, ahora si lo que vamos a hacer es, vamos a meter un blando, vamos a meter, solo, cinco vueltas, para ver un poco, una vuelta que vamos a, apretar un poco más, y ver un poco como, como vamos, este incluso, espere un poco más, para, vamos a meterlo, esta que viene una buena, lo metemos, y lo importante ahora a este, hay que decirle que apriete, bueno que apriete, que vaya normal, simplemente para ver, los tiempos, que pueden tener, 94, nos falta un poquito la tracción, me gusta tener lo mínimo en general, pero bueno, viendo que la tracción, nos va a costarle un poquito más, bueno vamos a intentarlo, venga, tenemos tiempo, aunque no hagamos con este piloto, el intento de una vuelta, el problema es que, esto es demasiado cambio, y se casi se va, podríamos intentarlo, con la caída de neumático, pero es que tiene más impacto, en otras que en este, esto nada, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque puedo romper algo, puedo romper algo, es cierto que estos, puedo corregirlos, bueno, es que se va mucho, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir blando, plan de carrera, vamos a 20, y se va mejorando, donde se sitúa, es que no estamos, estamos para Q3, ni mucho más, octavo, bueno, bueno, no es mala perspectiva, no es mala perspectiva, ¿qué hacemos con Norris ahora? pues, guardar, guardar piezas, no tenemos una adaptación a pista muy alta, pero bueno, yo creo que, que merece la pena guardar las piezas, tenemos la, los arreglajes como queremos, y no lo gastamos, no gastamos piezas, no gastamos piezas, la adaptación a pista siempre es importante, obviamente, buscando, buscando ese reglaje con requiado, a ver si hemos roto algo o no, si no revertimos, ya está, revertimos a la de noventa y tantos, que tenía la tracción no muy bien, pero bueno, a ver si nos da tiempo, vean 24 minutos, está en 2 de 5 para feedback, debería dar de tiempo, 3 de 5, 20 minutos, sí, por tiempo le debería dar tiempo, 4 de 5, un 80% en conocimiento de pista, que va a ver muy bien, de camino al garaje, bueno, justo, justo noto el feedback, y en la vuelta de entrar, esto a veces me pasa de entrar, y tener que volver a salir, bueno, vamos al garaje, no hacemos nada, esperamos a que entre, y vemos exactamente, el reglaje, 95, perfecto, pues nada, nos da para, nada, tenemos el reglaje, hemos gastado los reglajeos, nada, bueno, pues esto sería, un poco, como gestionar estas piezas, como gestionar los reglajeos, para tener luego para los libres, ahora ya para los libres, tendremos 3 juegos para, 2 para Q1, 2 para Q2, y si pasamos a Q3, pues tendremos este, en el mejor de los casos, podremos solo quemar 1 en Q1, tener 2 para Q2, y 2 para Q3, cuando estemos más allá, pero bueno, luego ahora, una vez que, que terminemos, el entreno, pondremos otra vez, las mejores, piezas que podamos, de unidad de potencia, para las en la quali, porque ya ahí se hace, el parque cerrado, y ya tocar, implica penalizar, y bueno, no reírse un noveno, es decir, tenemos coche de Q3, para este gran premio, si lo habíamos hecho, más al final, posiblemente podremos saber, también he hecho algo mejor, ya hay un bastante largo, pero bueno, coche para que si entre en Q3, no muy holgado, pero para que entre en Q3, deberíamos tener, bueno, pues así acaban, mucho más que va a penalizar, y bueno, lo dicho, ahora ya, lo importante, aquí son 14 de 15, 96 en configuración, 95, y bueno, a este le queda un poquito, el conocimiento de la pista, y ahora ya, lo que habría que hacer, sería, meter esas, esas piezas, pues en este caso, se pondría este motor, aquí luego podremos ir jugando, con uno con otro, podemos mantener este, para que desgaste un poquito, dejarlo para entrenamientos, y luego dejar el otro más fresco, para siguientes carreras, y aquí poner este RS, este va a tener piezas muy frescas, requerdo, porque ya penalizado, en el, ya penalizamos y ya, las pusimos, las hemos puesto, y este pues va a andar más justito, este motor, y el RS que esté, vamos a tener que ir pensando en, penalizar, y vamos a empezar a usar la, caja de cambios esta, que tenemos, porque esta estaba al 67, así que nada, de esta manera, es como, como yo gestiono, estas tres cosas, compuestos, piezas y reglajes, en los libres, espero que el video, haya servido de ayuda, así que nada, nos dejamos aquí, me despido, hasta luego, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,